¡Aplauden porque es un candidato! Aquí podemos ver a la senadora. ¡Aplauden porque es un candidato! ¡Por los falsos positivos! ¡Por los falsos positivos! ¡Aburiden por los 400 asesinatos! ¡Aplauden porque han ido a la orden! ¡Aplauden porque es una pregunta! ¿Si usted quedara presidenta metería en la cárcel a los responsables de los masacres de estos dos últimos meses en el país? ¡Aca en la primera línea! ¡Aplauden porque es una pregunta! ¡Si lo que tenía fue la primera línea en la cárcel! ¡Y a los que salieron armados también! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Pero de colores! ¡No de gris! ¡No de gris! ¡Está preparándose la base! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!